Y aquí va a llegar la jugada del gol. Cubas pierde un pase demasiado ambicioso cuando Boca estaba nuevamente dispuesto ofensivamente. Cuando un equipo no está seguro tiene que primero recurrir a lo simple. El manejo estupendo del Pulga, ¿por qué? Porque le pone la pelota en el pie, no al espacio, en el pie. En el lugar entre el central y el lateral. Allí, conduce, conduce. Tiene dos posibilidades, tres defensores. Hay superioridad numérica, pero no hay superioridad posicional. ¿Por qué? Porque Leandro González ya está delante del Catadillas. ¿Qué hace el Pulga? El Pulga le pone la pelota en el pie para que controle. Allí, en carrera.